Más adelante, un nuevo hecho de sangre tuvo lugar en Guayaquil. Un periodista de 26 años fue asesinado por delincuentes al resistirse a un asalto. Más adelante, comerciantes piden protección policial en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Dicen ser constantemente asediados por consumidores de drogas. Amigos televidentes, muy, pero muy buenos días. Aquí estamos listos para abrir nuestra jornada periodística del día de hoy. Mi querido Hugo, buenos días, amigos televidentes. Qué gusto compartir con ustedes como cada mañana. En efecto, hoy estamos ya martes 8 de noviembre del 2016. 8 de noviembre del 2016, la provincia del Guaya, 196 años de provincialización. La provincia de Santa Elena, 6 años de provincialización. Están festejando, por supuesto, nuestra provincia también, ya con la elección de su reina y con varios actos que se realizaron ayer y se realizarán el día de hoy. La provincia de Santa Elena, igual, felicitaciones para ambas provincias. Aquí estamos listos para comenzar nuestro trabajo periodístico. Gracias a Dios por este nuevo día de oportunidades que nos brinda, por sus bendiciones y por la dirección que nos da en nuestra vida. Bueno, comenzamos nuestro trabajo periodístico. Lo hacemos, pero qué te parece si vemos cuántos días faltan para la Navidad. Ah, eso me gusta. Claro. Ahí está, 46 días. 17 minutos. 17 horas. 17 horas, perdón. 2 minutos. 31 segundos. 30 ya. 30, 29, 28. Ahí estamos. 46 días, entonces, 17 horas, 2 minutos y 22 segundos. Es lo que falta para la Navidad. Por supuesto. Ya se vive el ambiente, ¿no? Y nos vamos preparando definitivamente. Hay mucha alegría, mucho entusiasmo. Ya está preparado. Y la gente empieza a reflexionar sobre la verdadera importancia y sentido de la Navidad. La unidad de la familia. No, no es justamente el económico o el de los regalos, el comercial, no. No, así es. Es muy espiritual. Por supuesto. Muy espiritual. Que es lo que debe prevalecer, la unidad de la familia. Por supuesto que sí. Así es. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos con la revisión de los titulares que destaca en su portada Diario del Comercio. Esto gracias al sitio electrónico Infobae.com. Ahí lo tenemos en pantalla. La entrega de hipotecarios del BIES sufre una reducción. Los ojos del mundo están en Estados Unidos. Primeras pistas sobre la explosión en la Brigada Patria. Ahora, Moreno ratifica a Glass como su vicepresidencial. Los materiales deben exhibirse en las canteras. Y la tricolor se completa en Montevideo. Todo esto y más es lo que podemos encontrar en Diario del Comercio. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con la tricolor. Ojalá por lo menos el empate nos vale mucho. Claro que sí. Nos sirve de mucho. Y nos ponemos bonitos. Bueno, ahora vamos con información. En Chimborazo, un choque entre dos motocicletas. Deja como saldo tres personas fallecidas y dos más que se debaten entre la vida y la muerte. Darwin Altamirano nos cuenta los detalles de este penoso accidente de tránsito. Veamos. La muerte abrazó a tres personas tras un aparatoso choque entre dos motocicletas. Sucedió en la vía Penipe Baños. Un accidente de características frontal. Esto entre dos motocicletas. No era para que viva porque es un fatal accidente que se ha pasado ahí. De la una motocicleta fallecieron madre e hijo. Una niña se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General Docente de Riobamba, hasta donde llegaron los heridos. La niña de 11 años que se encuentra en la casa de salud aquí en la ciudad de Riobamba y el ciudadano que se encuentra con custodia policial, los dos se encuentran en el área de críticos aquí en el Hospital General Docente. Los familiares de las dos víctimas piden una prolija investigación del caso, ya que aducen que ríe el contrario. Según fiscalía, cinco serían quienes viajaban en las motocicletas, tres y dos en cada una. Solo los conductores traían consigo su casco, lo cual no les salvó la vida. Dos estarían fallecidos, los conductores, la madre de uno de ellos que es la acompañante. Los cuerpos llegaban hasta la morgue de Riobamba, donde les practicaron la autopsia. El caso será investigado para determinar el grado de responsabilidad de este inusual accidente. Se determinará luego de las investigaciones respectivas con el SIA, levantamiento de huesas, vestigios, reconocimiento del lugar de los hechos, entre otras. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Por eso es el problema. Tres en cada moto. Tres en una moto y dos en otra. Y está prohibido. No pueden estar tres en moto. Ahora, Luisa, imagínate tú. Yo no soy perito ni voy a decir quién tiene la culpa porque no. No nos corresponde tampoco. No nos corresponde eso a nosotros. Así es. Pero, ¿a qué velocidad habrán ido para que el choque provoque tremendo, tremendo, doloroso desastre? Así es. Tres muertos y dos personas se debaten entre la vida y la muerte. ¿A qué velocidad iban las motos? O iba por lo menos una de ellas. Dicen que una invadió el carril. Es posible. Eso lo determinarán las investigaciones. Pero, ¿a qué velocidad? Porque un choque de moto, pues, podría haber pasado con un herido, dos heridos. Así es. Y otro detalle que también dijo la persona que va al lugar de hacer el reconocimiento del hecho y levantamiento de los cadáveres. Tampoco portaban los cascos de protección. Es decir, doble o triple falta en el escenario de que se determine que uno invadió carril o que iba en exceso de velocidad. Tres en moto y sin casco de protección. Terrible. Tres en moto y sin casco de protección. No obstante, quedó atrapada entre los fierros retorcidos del vehículo. Con los chicos de la gasolinera se les ayudó a sacar, dice la chica que estaba atrapada en el carro. Testigos dieron a conocer que el camión se encontraba estacionado cuando el automotor lo impactó por la parte trasera. Producto del accidente resultaron heridas dos personas de sexo femenino, las mismas que fueron trasladadas hasta la clínica Kennedy de la Puntilla. Iban tres señoras, iba la señora atrás, la mamá y las dos chicas adelante, una conduciendo y la otra de pasajero. Y parece que se han quedado bien dormidas porque cuando se dieron cuenta ya estaban debajo del carro. El accidente de tránsito ocurrió esta madrugada en el kilómetro 12 de la vía Guayaquil-San Borondón. La conductora, aparentemente causante del accidente, se habría quedado dormida al volante. Por su parte, el conductor del vehículo pesado abandonó el sitio. Parecer venían en el mismo carril, o sea, en la misma vía. Y la chica se ha quedado dormida porque eso fue lo primero que dijo la chica, o sea, la que iba manejando fue lo primero que dijo, o sea, que pidiendo disculpas al chofer que se había quedado dormida. Informó Jorge Salazar. A mente que la chica se haya quedado dormida, yo pregunto, solo pregunto, con esto no estoy acusando a nadie de nada. ¿El camión estaba estacionado con las luces reglamentarias? ¿Tenía el cono o el triángulo respectivo que dispone la ley para advertir de su presencia? Pregunto, no estoy haciendo acusaciones, pregunto por la mente. Una pregunta que debe tener una respuesta. Que seguramente debe tener respuesta. Claro que sí, por supuesto. ¿Qué te parece si salimos a exteriores? ¿Cómo no? Vamos entonces a conversar con Jorge Salazar, que nos detalla las novedades en el sitio que se encuentra. Jorge, buenos días. Buenos días. Saludos, Hugo, Luisa y amigos televidentes. ¿Qué tal? Levantamos señal esta mañana desde la avenida Casuarina y vía perimetral. En el sector de la entrada de la 8, un sector muy concurrido de acá del noroeste de la ciudad. Nos encontramos en este sitio desde hace aproximadamente una hora. Durante este laxo, he observado que al menos 7 de cada buses circulan con las puertas abiertas y con personas en el estribo no puede ser. Durante los primeros 45 minutos antes de sacar la cámara, no había un solo bus que circule con las puertas cerradas. Esto acá ya se ha vuelto habitual, común para las personas, incluso con muchos pasajeros parados sobre los estribos. Sí, hay muchas situaciones que no van de la mano con lo que dice la ley de tránsito acá en este sector. Vamos en este sentido a dialogar tanto con los transeúntes y a ver si podemos hacerlo también con los conductores y los usuarios también de las unidades. A ver, a ver, en el caso aquí del señor... Cuidado Martín, te me cruzo. Buenos días, amigo. Una consulta. Mucha gente por acá transitándonos. No, por el momento no. No quiere hablar, parece el señor. Listo. No quiere hablar. Amigo, buenos días. Una consulta. Bastante transitado este sector acá, ¿no? Sí, bastante transitado. ¿Qué sucede con los conductores y colectivos que circulan con las puertas abiertas, se atraviesan, hace doble... Martín, mira, triple columna y están copando toda la avenida. Claro, pues para las motos no dejan pasar, los autos no dejan pasar nada aquí. Muchas gracias. Tengo conocimiento que ellos deben de circular por el carril derecho, pero en este caso están copando el carril central y el carril del lado izquierdo. Y por acá también observamos a conductores de motocicletas y a sus acompañantes sin casco. Amigo, ¿por qué no se pone el casco? Bájala aquí nomás porque coja un seto, nada más. Aquí allá puede pasar algo, tenga mucho cuidado. Aquí la dejo nomás y aquí salimos. No hay vigilante, está a la vuelta, lo vaya a citar, tenga mucho cuidado. Acá también a la señorita sin casco. O sea, los conductores sí se cuidan, ellos se ponen casco, pero llevan a sus amigas o parejas sentimentales sin casco. O sea, no puede ser. ¿Cómo es posible esto de que ellos sí precautelen su seguridad, pero dejen vulnerable la integridad de sus acompañantes? Es necesaria, es oportuna la presencia de un agente. En este caso sería de la Autoridad de Tránsito Municipal. La señora. Ah, también ese es otro inconveniente. Basura por doquier. Basura por doquier, aquí a un costado de la calle, y lo que genera malestar también para los transeúntes y las personas que trabajan en este sitio. Amigo, buenos días, limpiando aquí el portal de su negocio. Ahí está. Amigo. Buenos días, si me puede atender un segundo. Vamos a ver a la chica, porque está jugando carnaval adelantado. Oiga, ¿qué sucede con los conductores de vehículos? Ocupan los dos, tres carriles, van con las puertas abiertas. No solamente los colectivos, la metrovía también hace lo mismo, la deja de lado de allá. No puede ser. Sin embargo, la ATM a veces los quiere citar porque no se parquean a la derecha a dejarlo. ¿Con qué frecuencia se observan a los agentes de la ATM en este sitio? Más de la de acá no aparecen. Solamente de la de allá nosotros no hay muchos que vengan por acá, pero ellos no quieren venir. Porque solamente les dan la orden allá. ¿Y las motocicletas? Es como siempre, de costumbre hacen lo mismo, todo un siempre. ¿Estás jugando carnaval aquí afuera? Listo, pase bien. Es el ambiente. Venimos a cogerle el pulso a este sector muy conocido, muy concurrido del noroeste de Guayaquil. Y nos hemos encontrado con estos inconvenientes, con estas situaciones. Allí tres personas en una motocicleta, cuando sabemos que máximo pueden movilizarse dos personas en este tipo de vehículos livianos de dos ruedas. Mira la señora bajándose, ni siquiera en la mitad de la calle, en el lado izquierdo, carril izquierdo de la calle. Y el conductor, cómodamente, le abre la puerta en ese sitio. De fondo, mi compañero Martín Asensio está enfocando la calle completamente copada por buses. No digo que esté mal aquello, pero que invadan los carriles centrales y del lado izquierdo, sí, porque obstaculizan el circular de los vehículos livianos. Buenos días, amigo. Yo sé que usted va bien agarrado al conductor, pero puede caerse y va sin casco. No, hasta aquí nomás vamos a llegar ya. ¿Hasta dónde va? Hasta aquí nomás. ¿Dónde es aquí nomás? Aquí en la 8. ¿Dónde vas? Estamos en la 8. Tenga cuidado. No se preocupe. ¿Se va a poner el casco? Sí, tranquilo. Es el ambiente, entonces, que se registra aquí en la entrada de la 8, por favor, a los directivos de la Autoridad de Tránsito Municipal que manden a un agente de tránsito para que ponga orden en este sitio. Hugo, Luisa y amigos televidentes, buen día. Jorge, muchas gracias por la información. Buen día. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo. Ahora los invitamos a conocer cómo está el clima en diversas partes del continente americano. Esto gracias al sitio electrónico InfoAE. Muchas gracias y bienvenidos a InfoClima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy martes en Sudamérica, iniciando con la parte norte. En Quito, máxima 19, mínima 14. Habrá tormenta Guayaquil, máxima 30, mínima 21. Cielo nublado. En Lima, máxima 21, mínima 14. Parcialmente nublado. Seguimos revisando Sudamérica, pero nos vamos hacia la zona sur. En La Paz, máxima 16, mínima 6. Amanece con tormenta Santa Cruz, máxima 22, mínima 11. Parcialmente nublado. En Santiago, máxima 19, mínima 9. Día nublado. Buenos Aires, máxima 15, mínima 11. Cielo nublado. Y en Asunción, máxima 16, mínima 6. Día nublado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí, InfoClima América. Más adelante, un nuevo hecho de sangre tuvo lugar en Guayaquil. Un periodista de 26 años fue asesinado por delincuentes al resistirse a un asalto. Más adelante, joven que quedó con rostro desfigurado por accidente en restaurante, pide ayuda y clama por justicia. Bueno, teléfonos, señor productor. A ver, póngale, póngale, póngale los teléfonos. El 373-1240, 373-1240, extensiones 4221, 4229, para que nos llame directamente a nuestra redacción. También puede escribirnos a los dos celulares que les doy a continuación, enviarnos sus mensajes de WhatsApp, fotografías o videos. 096-95-85-650 o 098-77-03-961. Así es, a esos teléfonos no nos llamen, por favor. A esos celulares no nos llamen. Son solamente para recibir mensajes, sea por WhatsApp, mensaje escrito, fotos o videos. Claro que sí. Bueno, y ponga, justamente hablando de eso, ahí están los videos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos van ahí, ah? Como tres o cuatro. A las una, a las dos, a las tres, a las cuatro. A las cuatro, ¿no? Ajá. A las cuatro, ahí está. Hablábamos hace un momento, dábamos esa dolorosa información de las personas tres muertos y dos heridos que graben. Mira, es una situación recurrente en todos lados. Así es. Niños, niños, mira. Un niño agarrado de otro niño y ese niño agarrado de un adulto. Y el otro niño adelante, ninguno con casco. Para mí todos son niños. Ah, bueno. Yo creo que todos son menores, parece así que viste en la fotografía. Sí, por lo menos el que maneja no parece adulto, sino un jovencito. Así es, mira tú. Ahí está, cuatro. Y sin casco. Y ninguno con casco, exactamente. Así es. Ahí está. Otro. Sin placas. Sin placas. Ahí va, sin placas. Eso, eso, se ha hecho tan normal en Guayaquil, lo de sin placas. Otro, tres en moto. Tres en moto. Ahí va una criatura en el medio, ¿ves? Y una policía, una o un policía. Una es, ¿no? Parece una oficial de policía. Parece una policía en moto sin casco. Eso de la policía también se ha hecho recurrente en la ciudad. Es normal que los señores policías anden sin casco, sin placas. Ahí está, vea. Vea, lo acabo de decir. Los dos sin casco. Dos sin casco y sin placas. Así es. Ese es un abuso que están cometiendo por parte de los señores uniformados. Le hemos pedido encarecidamente al señor jefe de comando de la octava zona, o de los jefes de comando de la respectiva zona, que instruyan a su personal porque no pueden dar esa mala imagen. No puede ser que ellos sean los principales violadores de la ley o infractores. El hecho de ser uniformados no les da patente de corso. Ni prerrogativa para hacer lo que les venga en gana, por favor. Luisa, ante la ley todos somos iguales. Claro que sí. Todos somos iguales. Ellos son servidores, nosotros también somos servidores. Por supuesto. El señor que coge la basura es servidor. El señor mecánico es servidor. El señor que lustra zapatos es servidor. El señor boxeador de periódicos es servidor. Todos somos servidores. Hugo, y para poder... Los magistrados de la corte son servidores. Hugo, y para poder exigir un derecho como ciudadanos debemos de cumplir con una obligación. Y es tan simple como respetar las normas de tránsito. Mira esa otra, lleva el casco de adorno. Ah, sí, en la mano es como... Como la violetera, como florista. Es que ahora se están usando esas pulseras. Por Dios. Como pulseras. Los llevan de adorno. Y adelante, atrás sin casco, ella sin casco y atrás sin casco. ¿Llevan los cascos en la... ¿En medio de otra criatura? No, no. No, Hugo, llevan dos cascos, pero de adorno. Pero de adorno, los dos. Por favor. Qué bonito. Y mujer, ¿ah? Así es. Y mujer, y sin placas, me parece. Y va una criaturita. Eso estaba diciendo yo, pero... Parece que le han puesto el casco a la criaturita. Tú que estás más allá, Maquilón. A la criaturita más chiquita le ha puesto el casco. Así es. Ahí se ve una piernita, se ve. Sí, ahí adelante se ve una piernita. Mira tú. El casco le queda más grande que... Y eso parece que es aquí, en la ciudad. Sí, sí. Allá. Mira eso. Una criatura en el medio. ¿Dónde va la señora? Mira dónde va sentada la señora. Terrible. Terrible. Con un salto de esa parrilla se puede romper. Señora abajo, niña abajo. Así es. Porque ella se va a agarrar de algo. Y Dios no permita una desgracia como la que estamos lamentando. Un carro que venga atrás. Hugo, mira el impacto entre esas dos motocicletas que ha cobrado la vida de tres personas. Terrible, realmente terrible. Situación realmente terrible. Y seguimos en lo mismo y la situación sigue igual. ¿Qué pasa con las autoridades en este caso? Que se están haciendo los de la vista gorda. No hay derecho. Cri, 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 cri. Vea, en medio. Un niñito apretado, el pobrecito ahí. Pobre niño. Pero nadie ve nada. No, no, nadie dice nada. No pasa nada. Es verdad. O sea, no sucede nada. Nadie dice nada. Por eso digo yo, cri, 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 cri. Ahí va otra moto sin casco. Tres personas. Cuatro personas. Cuatro. El niño adelante con casco. Criaturas a bordo. La señora con casco. Y el caballero y el niño sin casco. El caballero y la niña de en medio sin casco. Mira, tres y cuatro en motocicletas. Así es. Es normal, es recurrente. Aquí en la ciudad es normal. Por favor. Es una especie de ley. Sí. Es una especie de ley. Bueno, ¿sabe qué? Como que la ley dispone de eso. Es la ley de la selva. Sí. ¿Qué es eso ahí? Policía, ¿no? Policía, ¿no? Ahí se están repitiendo. Bueno, ahí está la situación como se presenta. Continuamos con información. Un nuevo hecho de sangre tuvo lugar en Guayaquil. Un comunicador de 26 años fue asesinado por delincuentes la mañana de este lunes. Sucedió al sur de la ciudad. Según testigos, el periodista habría recibido un disparo cuando se resistió a un asalto. El reportero laboraba en un medio de comunicación escrita de Guayaquil. Iba con dirección hacia su lugar de trabajo. Su hábito era caminar acompañado de la música. Esa mañana llevaba sus audífonos conectados al teléfono celular. Sin darse cuenta, un individuo montando sobre una bicicleta empezó a seguirlo con intenciones de robar sus pertenencias. Como lo veo yo, quise enfrentarse uno a uno, no se dejó de robar el celular. Uno lo cogió al chico, parece que puso forzajeo, no se quiso dejar de robar y el tipo le pegó un balazo aquí en el hombro, del lado izquierdo. Ahí le quita el celular, la bicicleta se va en ese sentido y el señor le alcanza a caminar hasta acá. Ahí se le dieron los primeros auxilios, llegó ya la policía de inmediato. Moradores de la zona escucharon el disparo, seguido de un grito solicitando que lo ayuden. Salieron a su encuentro y ya lo vieron débil sobre la acera, intentando respirar. El chico no resistió nada porque le pusieron suero, le pusieron vía, le hicieron RCP todo hasta que llegó a la ambulancia. Habrá pasado unos 20 minutos siquiera por robarle el celular. Una ambulancia coordinada por el ECU 911 avanzó hasta el sitio de la novedad. En su interior atendieron al compañero periodista, pero los esfuerzos por parte de los paramédicos fueron inútiles. Quizás por la trayectoria de la bala, pues este ciudadano ha fallecido en forma casi instantánea. Familiares del joven comunicador arribaron al sitio de la emergencia. Ahora, dentro de la ambulancia debieron asimilar la difícil tarea de reconocer su cuerpo inerte. Parece que es una bala, un proyectil de, un proyectil liviano, entonces, que no tiene definida una trayectoria. Tal vez tocó algún órgano vital y el producto, eso fue el producto del fábrica. Qué pena, oiga, es como la juventud, no puedo creer yo. Es un elemento tan valioso para la gente, para todo el mundo. Robert Salazar Acosta, compañero del diario trajinar periodístico. Sus allegados recordaron con nostalgia a ese amigo, poseedor de gran humanismo que lo llevó a ganarse. El cariño de quienes lo conocían. Tanto así, que a varios colegas se les escapó una lágrima en su memoria. Un joven correcto. Yo siempre le decía, era buen amigo mío porque yo soy mayor que él. Yo le decía, tomémonos un trago. Pero él no, me dice yo no. Pero uno camina por aquí, imagínate, esto está aquí desolado. Pero pasa un tipo como el señor que vaya en bicicleta, ¿qué se va a imaginar uno? ¿Qué espillo? Informó José Morales. Es terrible la situación esa. No porque es periodista. Es una vida tan valiosa como la de cualquier otro. Pero es terrible como la delincuencia ataca con una fiereza incontenible y sin alma y sin detenerse. No les importa nada, sino el artículo, el objeto que uno lleva para llevarlo para droga, para prostitución, para alcohol, para todo menos para algo que sirva para vivir. Que ni así se justifica, ni así se justifica. Hugo, es un acto de verdadera cobardía, ¿verdad? Te desarrajan un tiro, te matan, cegando la vida de un profesional de la comunicación, un hombre joven, muy capaz, que tenía mucho para dar. En todo caso, nuestra solidaridad y condolencias para sus familiares. Qué lástima, realmente, cómo una vida tan importante se quita en manos de una vida que no vale para nada, sino para hacer daño. Así es. Que no sirve, sino para delinquir y se convierte en una escoria de la sociedad. Vamos a cambiar de tema para contarles que un policía en servicio activo fue víctima de un atentado mientras ingresaba a su domicilio. Dos individuos, a bordo de una moto, le habían propinado cinco balazos. El hecho se produjo al norte de Machala, provincia de El Oro. Fue en el barrio El Paraíso, al norte de Machala, donde ocurrió el atentado. Un policía en servicio activo, perteneciente a la dinaset El Oro, habría recibido cinco impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. De acuerdo a las primeras indagaciones... Bueno, aquí tenemos más información para ustedes. Un agente de la policía, lamentablemente tenemos un problema con ese video. Posteriormente se los haremos conocer. Un agente de la Policía Nacional fue detenido a través de un operativo realizado en el Cerro del Carmen, en Guayaquil. En la vivienda del uniformado se encontró dosis de droga. El agente de la Policía Nacional aparentemente pertenece a la Dirección Nacional de Antinarcóticos... ...e irónicamente es investigado por el delito de microtráfico de droga. El gendarme fue aprehendido durante un operativo policial realizado en el Cerro del Carmen, en Guayaquil. El ciudadano es un cabo de la Policía Nacional. ¿Policía de servicio activo? Sí, en Santa Elena creo que dice que tiene el su... Se ha encontrado una sustancia flanquecina, hay H también, pues, que luego se estará ya haciendo el pesaje. En las investigaciones indicará la responsabilidad de él, ya que por versión de la conviviente manifiesta que es el domicilio de él. Se realizaron dos allanamientos. En uno de ellos se detuvo a una segunda persona en poder de un arma de fuego. Además, se decomisaron varias cajas de botellas de licor. Hay otra persona también que se encontró con un arma de fuego que también ha sido aprehendida. Ambos aprehendidos dentro de las 24 horas serán sometidos a la audiencia de calificación de flagrancias y medidas cautelarias. La ciudadanía observaba varios movimientos de vehículos y de personas, por lo cual realizamos las cuestiones pertinentes para ingresar con la orden de allanamiento. El uniformado tiene el rango de cabo segundo de policía y presta sus servicios en la provincia de Santa Elena. Informó Jorge Salazar. Y la policía capturó a dos sujetos acusados de asaltar y herir a una mujer. El ilícito se registró la noche de este lunes en un sector del norte de Guayaquil. El uno me sacó un arma y el otro un cuchillo y entonces me quiso apuñalar. Me hice un costado y me clavó el cuchillo en el brazo y salió corriendo. Nerviosa y aún con sus heridas expuestas, fue como esta mujer llegó a la unidad integrada de justicia para denunciar el asalto y ataque sufrido a manos de estos dos sujetos que de acuerdo con ella le arrebataron el teléfono celular. Me quisieron matar, me dijeron de todo, me dijeron que me calle, que no gritara y como no les quería dar el teléfono, entonces me quisieron matar. Si no que me hice a un costado y me clavaron el cuchillo en el brazo. Comenta la perjudicada que aunque les rogó a los presuntos malandros que no le hicieran daño, uno de estos sacó una navaja y la hirió en repetidas ocasiones. Estaba hablando por teléfono con el papá de ella y este pedido se bajó a quererme robar, entonces como le pedí de favor que no me robara, que no me quitaran el teléfono, el uno me sacó un arma y el otro un cuchillo y entonces me quiso apuñalar. Afortunadamente para la víctima, varios policías pasaron por el sitio donde fue asaltada y tras conocer el caso, emprendieron la búsqueda de los pillos. Uno se le encontró con un arma de fuego, con un arma blanca, con un cuchillo y al otro joven se le encontró con el celular de la persona perjudicada. Dos angelitos sin antecedentes judiciales fueron trasladados a la unidad de flagrancia donde el fiscal de turno calificó el delito cometido y los puso en lista de espera para la audiencia de formulación de cargos, informó Ítalo Ruiz. Más adelante, joven que quedó con rostro desfigurado por accidente en restaurante pide ayuda y clama por justicia. Ahora les informamos que en Guayaquil, 110 sacos que contenían cebolla colorada provenientes de Perú fueron decomisados en un operativo de control realizado al ingreso del mercado mayorista de víveres en Montebello. El producto transportado en un camión que también fue detenido. El decomiso se llevó a cabo debido a que no se presentó la respectiva documentación de la mercadería la cual se presume que habría ingresado ilegalmente al país. La acción se llevó a cabo cerca de la medianoche de lunes y estuvo a cargo de la Intendencia de Policía del Guayas con la colaboración de la SENAE, MAGAT, SRI y demás instituciones del Estado que tienen que ver con este tipo de delitos. El objetivo de este operativo es erradicar toda problemática de presunción de contrabando de la cebolla colorada que viene de la frontera sur del país peruano. Ah, de Perú. Claro que sí. Entonces, según a todas las alertas de los productores de la cebolla colorada en el país preocupados por la situación de ellos nosotros estamos trabajando de manera interinstitucional para erradicar esta problemática. La candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano, Cintia Vitere renunció a su curul de la Asamblea Nacional al tiempo que pidió a la Fiscalía investigar las denuncias que han surgido en contra del vicepresidente Jorge Glass. De otro lado, el candidato por Fuerza Ecuador, Dalo Bucarán informó que investiga el caso en Panamá. La hoy exlegisladora llegó hasta el Parlamento para hacer oficial su renuncia a la designación como asambleísta por el Partido Social Cristiano. Este es un requisito fundamental para poder postularse a la presidencia de la República. Fui electa legisladora nacional en dos periodos consecutivos dejando atrás un trabajo que aspiro a haber servido a la ciudadanía respecto a la defensa, sobre todo de sus intereses. Se refirió a la designación de su binomio. Anuncia que este miércoles lo presentará oficialmente aunque no dio nombres. Lo único que adelantó es que es hombre, buquiteño. Es un gran compañero, un gran hombre al cual le tengo mucho respeto. También hizo hincapié a las últimas publicaciones de un rotativo panameño que involucra al vicepresidente Jorge Glass en supuestos actos de corrupción. Viteri pide a las autoridades una investigación seria. Debe de ser oficializado por las autoridades panameñas para que puedan tener un respaldo cierto, pero que todos los allegados hasta el que estaba juntito al vicepresidente Glass están involucrados, eso ya es conocido por el país entero. Ahora falta investigar si el mismo vicepresidente de la República en funciones, es decir, el vicepresidente, el señor Correa, también tuvo parte en todos estos hechos. Y eso se sabrá saber cuándo. Cuando le permitan hablar al que le permitieron huir, ahí se conocerá. Y en ese mismo sentido, el candidato por el partido Fuerza Ecuador, Dalo Bucarán, informó en su cuenta de Twitter que viajó a Panamá para recopilar información sobre el caso y dijo, aquí reunido con Gerardo Berroa, director del diario Estrella de Panamá, de forma seria y responsable, recabando toda la información acerca de la denuncia hecha donde supuestamente estaría involucrado el actual vicepresidente Jorge Glass. Realmente preocupante toda la información que he recibido y en su momento con documentos oficiales, las daré a conocer al país. El fiscal general, por su parte, en una entrevista a un diario estatal, ha anunciado que ha solicitado información al medio de comunicación de Panamá que ha hecho referencias en torno a posibles actos de corrupción y la supuesta vinculación del vicepresidente de la República. Informo Javier Gallo. En otra información, el precandidato Álvaro Novoa invitó a varios aspirantes a la presidencia de la República a unirse para las próximas elecciones. Novoa señaló que, de ser necesario, no presentaría su candidatura siempre y cuando se mantenga esa unidad. Reunidos con los representantes de su partido político, Álvaro Novoa, precandidato a la presidencia de la República, hacía cuentas y, ante todos, invitó a los demás aspirantes a Carondelet. Unir fuerzas, pues, con un cálculo matemático, definía estrategias. Cuatro candidatos tienen más del 40% de apoyo si se suman los valores de apoyo de cada candidato. Guillermo Lazo, Cintia Viteri, Paco Moncayo y yo, Álvaro Novoa. Dice que, si es necesario, desistirá de su candidatura a la presidencia. Pero, siempre y cuando los demás se mantengan juntos, dice que así se hace la fuerza. Y unirnos, los cuatro, en un solo candidato. Desde ya, si los otros tres deciden que no sea yo, que según yo soy el mejor, lo aceptaré con alegría por el Ecuador, que será el gran ganador. A pocos días de que se definan todos los candidatos, Novoa aspira a que una nueva unidad nazca entre todos. Informó Julio César Saona. En el sector Las Malvinas, al sur de Guayaquil, los comerciantes dicen estar cansados del constante asedio que sufren por parte de los consumidores de droga que circulan con frecuencia por la zona. Ellos piden más control. La policía habitó una discusión entre un comerciante y un joven presuntamente consumidor de sustancias estupefacientes que exigían no se le diera el cambio de su compra en monedas de un centavo. El hecho ocurrió en el sector Las Malvinas. Uno vive en zozobra. Uno menos un rato menos esperado, te mataron y ahí quedas. Este, sin embargo, no es un caso aislado. Los demás vendedores se quejan por las visitas constantes que reciben de jóvenes consumidores de H. Hay demasiado hacheros, demasiado. De que si hay hacheros, por aquí lo hay. Es siempre, es todos los días. El problema de los hacheros es todos los días. Que los robos son cada momento y uno tiene que estar más atento. En ocasiones incluso aseguran haber recibido un trato hostil de estas personas. No podemos hacer nada. Usted sabe que a veces andan en pandillas. Y lo que es más, no conforme con ellos, se llevan parte de la mercadería. Si no se llevan una correa, se llevan lo que encuentren, pelotas, se van llevando. La institución encargada de ofrecer vigilancia a esta zona urbana asegura que la delincuencia, en comparación con el 2015, se ha disminuido. Un aproximado de todos los delitos, de todos los detenidos, puede haber entre 12 o 15 personas, más o menos. Y aunque se tomen medidas de seguridad, los ciudadanos están conscientes de una cosa. Mientras haya droga, el problema de la delincuencia, muy lejos está de terminar. Salen unos, entran otros. Esto nunca se va a acabar. Informó Mari Carmen Falconi. En otro tema, les informamos que un cabo del ejército falleció y otros cinco militares quedaron heridos a consecuencia de una fuerte explosión ocurrida en el rastrillo o bodega de armamento de la Brigada Militar Patria en la Tacunga, provincia de Cotopaxi. Una junta investigadora conformada por miembros de las tres ramas de las Fuerzas Armadas será la encargada de investigar las causas que provocaron esta explosión. Este video fue grabado segundos después de la explosión. En las imágenes se puede apreciar la desesperación de los soldados que en medio de la confusión intentaban auxiliar a los heridos. El fuerte estruendo sorprendió al personal uniformado a las 6 horas 45 minutos de este lunes. La mayoría, por no decir todos, estaban de pie. La detonación vino de la bodega de armamento ubicada a un costado de las instalaciones de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria. En estas bodegas se guardaban solamente armamentos. No se guardaban explosivos, no se guardaban granadas. A los pocos segundos se confirmaba la muerte del bodeguero, el cabo segundo Félix Echeverría Martínez, mientras otros cinco uniformados fueron alcanzados por la onda explosiva. Armamento es básicamente lo que es fusiles, lo que es de fusiles de dotación, un M16A4, como también fusiles de francos tiradores. Los heridos fueron rápidamente evacuados al Hospital Básico de Cotopaxi, donde se encuentran estables. Ellos son el capitán Oscar Abad, sargento Ángel Chafla, los cabos Edgar Chango y Orlando Yupangi, y el soldado Miguel Guamaní. Afortunadamente estamos fuera de peligro. Tienen heridas menores. Una cinta amarilla impedía el paso de particulares, mientras en el galpón expertos en explosivos recopilaban evidencias para aportar en las investigaciones. Junta investigadora conformada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas determinara qué pasó en la bodega donde se produjo la explosión. Todavía no conocemos la causa del accidente. Parientes del fallecido intentaban asimilar la trágica noticia. Difícil entender que en la mañana, antes de empezar la jornada, habló con la esposa y minutos más tarde la llamada fue para decir que murió en una explosión. Algo alarmante, algo que nadie puede coger y recibir una noticia de estas. A pesar de nuestras condolencias a la familia del cabo segundo, el hijo de María Martínez. El militar deja ayuda a una joven mujer de una menor de edad en la orfandad. En Quito informó Iván Casamín. Una rapa que lamentable. Lamentable, sin duda. Imagínate, todavía no se terminan de recuperar los paracaidistas del país. Bueno, todos quienes estamos en servicio pasivo también y fuimos paracaidistas. No nos terminamos de recuperar del accidente que dejó toda la vida a los compañeros del Árabe, ¿te acuerdas? Claro que sí, más de 30. No, entre 15 y 20 compañeros que fallecieron. Incluido la tripulación, así es. Y el mecánico del avión, un avión árabe en el oriente ecuatoriano. Y ahora este otro desastre. De la misma brigada, porque es de la brigada de fuerzas especiales. ¿Cómo no? Patria, que eran los compañeros paracaidistas, entre los que se encontraban incluso infantes de marina que estaban haciendo el curso con ellos. Y ahora, otro desastre, otra dolorosa situación que le cuesta la vida a un cabo y le ha herido a cinco personas más. Nuestras condolencias a los familiares de la persona fallecida. Y por supuesto, esperamos que los heridos logren recuperarse. Por supuesto, hermanito. Eso. ¿46 horas? No, 46 días. ¿Días, perdón? ¿46 días o horas? Ya estás emocionado. Ya estoy mucho. Bueno, 16 horas. ¿16? A ver, 46 días, 16 horas, ¿no? 9 minutos. Y 41 segundos. Ya estamos. Ya está. No quiero que sea que sean 46 horas. Tú ya quieres 46 horas. ¿Quieres adelantarte a la Navidad? No, tenemos que irnos preparando para la Navidad. ¿Ok? ¿Qué te pasa? Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Más adelante, joven que quedó con rostro desfigurado por accidente en restaurante, pide ayuda y clama por justicia. De vuelta con más información para ustedes. Nuevo golpe al narcotráfico en Manta. 582 kilos de droga fueron incautados durante el operativo Ocaso que se ejecutó este último fin de semana en el puerto Manavista. Además, cerca de 5 millones de dosis fueron sacadas de circulación. En 497 paquetes estaban camuflados 582 kilos de clorhidrato de cocaína. El alcaloide fue incautado por la policía durante un operativo antinarcóticos ejecutado este fin de semana en Manta. Dos personas fueron detenidas. De Rolando L y Darwin G, los mismos que fueron detenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. Luego de la revisión del vehículo se encuentran 26 sacos de yute en cuyo interior contenían 497 paquetes. La droga estaba en un camión escondida entre la maleza y la basura. Era transportada hasta algún puerto cercano donde vía marítima saldría a mercados internacionales. Aparentemente habría sido traída desde Colombia y estaba yendo a ser sacada a través de lanchas rápidas de Centroamérica, posiblemente por Jaramillo. Según informó la policía, cinco logotipos distintos fueron encontrados en el cargamento que se interceptó cerca de una gasolinera en el sector del Palmar. Bose, SBR, MBPT, SEBI y una estrella de seis puntas. Eso está realizando además del levantamiento de la información de teléfonos y demás indicios que fueron encontrados tanto en el vehículo como en las personas. Con este nuevo golpe al narcotráfico, más de cinco millones de dosis fueron sacadas de circulación. Estas organizaciones criminales, a más de exportar la droga, también dejan droga para el consumo interno. Cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captaron a dos delincuentes haciendo de las suyas en la vía perimetral. Los malhechores aprovechan el descuido de sus víctimas cuando las ventanas de sus vehículos están abiertas. El sistema de seguridad además captó un accidente de tránsito. En las imágenes se ve a dos jóvenes tranquilamente sentados en un bordillo, pero ellos en realidad se encontraban planificando algo. Estaban esperando que todos los vehículos se detengan por la luz roja en la vía perimetral a la altura del trinipuerto. Caminan unos metros, observan a cada automotor, hasta que encuentran un blanco fácil. Uno de ellos acelera el paso y se acerca un taxi. El vehículo ya estaba en movimiento, pero aún así se acercó a la ventana aprovechando que estaba abierta y le arrancha el celular a una pasajera que estaba en el puesto del copiloto. Luego huyen tranquilamente, cruzan la avenida y se pierden entre los callejones. Asimismo, el sistema de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captó un accidente de tránsito en la intersección de las calles Portete y La Catorce, suburbio de Guayaquil. Dos vehículos chocaron y fue necesario el arribo de dos grúas para remolcarlos. Luego llegó una ambulancia para atender a los heridos. Informó Luxiola Salazar. Bien amigos, así finalizamos. Gracias por su amable sintonía. En lo que sigue, la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosalena Bajo. De mi parte es todo. Que tengan un excelente día.